¡Vamos a cantar! Hay que desarmar los corazones con amor, alegría y bondad Juntos la amamos con nuestras acciones, pásalos de buena voluntad Hay que desarmar los corazones con amor, alegría y bondad Juntos la amamos con nuestras acciones, pásalos de buena voluntad El ayer, el ayer, el ayer, el ayer, el ayer Hacer el bien nos hace bien, ¿por qué pelear si podemos dudar? El amor que enseñó Jesús es el camino que nos lleva a cambiar Hay que desarmar los corazones con amor, alegría y bondad Juntos la amamos con nuestras acciones, pásalos de buena voluntad Hay que desarmar los corazones con amor, alegría y bondad Juntos la amamos con nuestras acciones, pásalos de buena voluntad Juntos la amamos con nuestras acciones, pásalos de buena voluntad El ayer, el ayer, el ayer, el ayer, el ayer, el ayer El ayer, el ayer, el ayer, el ayer De baile, de baile, de baile De baile, de baile, de baile ¡Pátanos de buena voluntad!